La historia empezó con uno de los chicos de estos ciegos que quería empezar a rodar. Tenía una bici tándem y necesitaba guía. Entonces lo publicó en una página a la que yo pertenezco, que se llama CBA Bike. Dijo, yo necesito a alguien que me ayude, que soy ciego. Como yo había sido guía de ciego de una persona a pie, le dije, yo te ayudo. Y ahí empezó la historia. ¿Y cómo se fue desarrollando ese camino hasta Buenos Aires después? Después, por lo menos después de Amstron. Amstron fue muy importante. O sea, a ver, todos los recibimientos fueron distintos. No vamos a evaluar mejor o peor porque no cabría eso. Me quedó claro, Cari, ¿sabes qué es? Que cada uno da lo que tiene. Algunos nos recibieron para la foto y otros nos dieron mucho amor. Eso fue así, te lo puedo asegurar que así fue. No es una broma lo que estoy diciendo. Cada uno da lo que tiene. Y lo fuimos aprendiendo a lo largo del camino. Amstron fue muy importante. Por la cantidad de kilómetros que habíamos hecho, por las cosas que ya habíamos pasado. El viaje fue mutando. El viaje fue, como viaje tuvo vida. Entonces, como toda la vida no es una foto, es una película. Entonces, fue muy lindo vivir ese solo hoy. Fuimos diez personas. Las diez personas hicieron un viaje distinto, aunque íbamos juntos. Eso fue así. Yo pasé por muchos estados de ánimo. Desde la euforia del empezar. Después las dudas de que si voy a llegar. Después que vamos a ver si seguimos. El último momento fue como muy fuerte. Muy fuerte porque era como que íbamos acumulando. No solo nuestra energía, sino la de todos ustedes. Había una cosa que yo lo decía en broma o en serio en Carcaraña. En Carcaraña, que estábamos a mitad de camino, 350 kilómetros. Cenamos juntos, cenamos solos en esa oportunidad. Y tuvimos tiempo de hablar y de hacer una revisión de todo. Como decir, che, esto es el quiebre. 350 kilómetros. Es el momento. Es lo mismo. Seguir o volver. Y por otro lado, en broma, decíamos, che, después de todo lo que hicieron, no podemos volver. Imagínate que volvemos después de todo lo que nos dieron ustedes. Toda la gente que nos dio. No podemos decir, che, no, no, nos arrepentimos, no, volver. No, no, nos iban a seguir para pegarlo. Entonces, ya no podíamos volver. Ya teníamos que seguir. Pero ese fue un momento muy importante en el viaje y en el grupo Carcaraña. Carcaraña, porque fue la evaluación de cómo venían. Después de entrar en Rosario fue importante también, porque fue la primer ciudad grande, importante, bien grande. O sea, la gente del interior nos recibe bien por defecto. La gente de las grandes ciudades pueden variar y pueden atendernos bien, o más o menos, o mal, o con indiferencia. Y no ocurrió nada de eso. Entonces, entrar en la provincia de Buenos Aires fue otra cosa. Los ciclistas siguen siendo los ciclistas, creo que en todos los lugares. La gente no, la gente no. No quienes nos recibieron, porque nos recibieron muy bien. Pero la sociedad llegando a Buenos Aires es muy agresiva. Es muy agresiva. Nosotros en Córdoba nos quejamos por los autos con respecto a los ciclismos. Y la verdad que estamos en el paraíso, acá al lado de lo que es Buenos Aires. En vez de manejar a punta, a la vez de dónde te van a pegar. Fue muy fuerte. Muy fuerte para nosotros los convencionales. Imagínate para los chicos ciegos, que vienen con ojos cerrados, escuchando el auto que está encima, el camión que se le aproxima, el grito de uno o de otro. Y ellos con los ojos cerrados, vienen confiando ciegamente en el que va adelante. Nosotros, los del interior, nosotros somos distintos. Somos distintos. Todavía la gente sigue existiendo. La verdad que lo de Buenos Aires no fue muy linda experiencia. No fue muy linda experiencia. Insisto, cada uno hizo su viaje. Yo puedo hablar por lo que para mí fue el resto. Hará su evaluación. Pero para mí fue eso. Pero la propuesta era llegar hasta ahí. Convivir tanto tiempo con la discapacidad fue muy importante. Porque no es solamente los tres chicos ciegos que llevábamos. Sino en cada lugar que estábamos, nos conectábamos otra vez con discapacidad. Y otra vez con gente que trabaja con discapacidad. La directora de una escuela, la directora de un programa. Pero todo era discapacidad. Todo era discapacidad. Héctor, te hago un paréntesis por esto mismo que decís. Como sociedad, los convencionales, como mencionaste antes. Entonces, ¿es consciente la otra persona del de al lado? Hablamos de inclusión. Yo estoy acá. Este es mi mundo. Y yo te incluyo a vos en mi mundo. Porque yo soy superior a vos. Entonces, lo que nosotros planteábamos es la convivencia. Este es mi mundo. Este es tu mundo. Convivamos. Claro, exacto. Pero no es que vos tenés que venir a este mundo porque yo soy el perfecto y vos sos el que tenés un defectito. Ahí está la diferencia. Una cosa es incluir y otra cosa es convivir. En la convivencia estaba el respeto de cada una de sus limitaciones. Ellos tienen sus discapacidades evidentes. Vos y yo tenemos nuestras discapacidades ocultas. Nosotros no las mostramos. Pero la de ellos son evidentes. Pero no quiere decir que ellos tengan discapacidad y nosotros no. Nosotros también las tenemos. Pero de pronto estamos insertos en esta sociedad de esta forma. Y entonces nosotros salimos a incluirlo. Fíjate otra cosa. La bicicleta. La bicicleta encontramos algo donde los dos hacemos juntos de la misma tan importante uno como el otro. Porque no es voy a llevar el cieguito a pasear lastimosamente. Vení a pedalear conmigo. Transpirá conmigo. Cuídate. Entrenate. Sufrí conmigo. La única diferencia es que yo veo y vos no. No, pero en el resto sos tan protagonista como yo. Porque si vos no haces fuerza, si vos no te entrenás, si vos no te cuidás, no llegamos. Estos chicos fueron muy atrevidos, atrevidos de atreverse. Porque los sacaste de su mundo, que es pequeño. ¿Por qué? Porque están acostumbrados que en su casa cada cosa está en su lugar. Entonces manejan los pasos, las distancias, las dimensiones, los olores, todo. De pronto los sacaste de su mundo, los subiste a una bicicleta, y los metiste en otros mundos, y encima los llevaste a una gran ciudad, donde existen bocinazos, autos que frenan cerca, camiones que te pasan al lado. Y sin embargo ellos seguían, nunca dijeron nada. Calladitos la boca, confiando plenamente en quien va adelante. Esto es... La gente a veces no toma la dimensión. Lo que nosotros logramos con esto es cuando los convencionales los subíamos vendándole los ojos. Ahí tomaban conciencia de lo que hacían los demás. ¿Y qué pasó cuando el obelisco, que era el gran objetivo, estuvo allí? Fue un cierre, un cierre de un ciclo muy poderoso. O sea, nadie volvió igual después de eso. Imagínate cortar la calle Corrientes para que transitemos nosotros a la estrella tarde, y ruidos, bocinas, sirenas, para decir, che, hace 20 días que estamos pedaleando para esto. En realidad, habíamos reflexionado ya sobre esto, y nosotros ya teníamos el éxito, ya en Armstrong, en Marcos Juárez, ahí ya habíamos sido exitosos y nos dábamos cuenta de que lo único que hacíamos era terminar de transitar algo que ya estaba planeado y ya estaba hecho. Pero el éxito lo vivimos quizás mucho antes. Y oficialmente nos recibió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que inclusive hicieron un video con nosotros de la ciudad. Sacamos unas fotos. Y bueno, la magia del viaje, la magia estuvo presente siempre. Terminamos en un lugar de un grupo scout, y ahí nos quedamos esos días. Bueno, que estábamos juntos, teníamos donde cocinar y demás. Y después la gente agarró y consiguió un camión que nos lleve las bicis hasta Retiro, porque decían, no, estábamos en Lanús. Lanús es provincia de Buenos Aires. Al llegar a Retiro un viernes a esa hora, el tránsito era complicado. Dicen, no, 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 le vamos a conseguir algo para ir. Entonces consiguieron un camión, y el camión nos llevó las bicicletas y los bolsos hasta Retiro, y él con dos integrantes íbamos ahí, y el resto fue en tren, pero vacío. Y entonces ahí ya teníamos la mitad de la batalla ganada, porque era todo un tema, llegar desde Lanús en bicicleta un viernes hasta Retiro. ¿Quedan proyectos, Héctor, por delante? Proyectos siempre hay, o sea, de pronto la gente de Santa Fe me habló porque quieren hacer lo mismo en Santa Fe, que recorramos todas las ciudades de Santa Fe, así que estamos en eso. Decía, va, fue una conversación telefónica, no sé si se va a concretar o no, pero yo me prendo. Yo soy viajero de bici. Y una persona de una asociación de ciegos de Buenos Aires también se contactó conmigo porque quiere cruzar la cordillera, es ciego y quiere cruzar la cordillera. Así que, bueno, ya le dije que sí, que en septiembre, hoy no se puede, porque no lo permite la alta montaña hoy, pero en septiembre, yo lo espero hasta septiembre, y si sigue con la idea, que se entrene, que yo lo llevo, yo lo llevo, vamos a cruzar. Nos vamos por Mendoza, 3.200 metros y ya está.